Como decía Xavier, yo me voy a centrar en el módulo VRSpot, que es el que permite crear esta composición que estáis viendo en pantalla. Es un módulo de grafismo, nosotros lo llamamos Channel Branding, porque permite, del inglés Channel Branding, marca de canal, que permite obtener un canal con una imagen, con una identidad corporativa. Es decir, puedes generar un diseño corporativo de canal y que la gente reconozca el canal, pese a que no esté la mosca o... Bueno, en general, ya veis el resultado.